Somos la bala que va a entrar en tu cabeza, en la raíz, en tu conciencia, en medio de tu vida gris. Somos la gente que se cansó de ser amable, de tenerte como un cerdo en esta enorme fiesta trot. Somos la bala que va a entrar en tu cabeza, en la raíz, en tu conciencia, en medio de tu vida gris. Porque la libertad es una decisión, no tengas miedo, no, 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 no. Y un camino al costado del destino y quiero que mis ojos vean lo que no debemos ver. Y un camino al costado del destino y quiero que mis ojos vean lo que no debemos ver. O hay una vida esperando por ser digno para la cita, la pasa a tener que liberar tu corazón. Y un camino al costado del destino y quiero que mis ojos vean lo que no debemos ver. Lanzas de fuego que cruzan la noche somos miedo en tu cara, embalsamada y es que todo lo que creas imposible es posible. Somos muchos, yeah. Exclusivo 106.1 Exclusivo 106.1 Has sido Fito, sigo. Es todo una cuestión de actitud. Lo que veo mi película que no va nadie a verla. Ya tenemos un amigo que se llama Luca Protan que viene aquí. De una ginebra Lucho Sos un careta Acá viene otro amigo Más Seguimos con el tema Bueno, cambio de planes Vamos con el tema de San Camaleón Invitado Juanse Por el camino me voy Juanse Me iré escuchando a San Camaleón Por el camino me voy Aquí en la vida sin amor No tiene acción Por el camino me voy Y que la vida sin amor Por el camino me voy Antes que el mundo explote de una vez Por el camino me voy Esta vida es la única que tengo Y quiero arruinar la sol Ay, ay, ay Esta vida es la única que tengo Y quiero arruinar la sol Bueno, ahora sí Gracias por invitarnos Gracias por escuchar En serio Les bebíamos una Esto es San Camaleón Y un camino al costado del destino Y quiero que mis ojos vean Lo que no debemos ver Y un camino al costado del destino Y quiero que mis ojos vean Lo que no debemos ver La verdad me rompieron el corazón Se salvaron Porque los iba a matar Exclusivo Radio Atómica Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video